La competencia se está poniendo cada vez más fuerte, ya escucharon dos participantes, escucharon a Ángeles y escucharon a Heidi Roque y ahora tengo a Claribel Ramos. Claribel, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios y por la oportunidad nuevamente de estar aquí, por la gente que votó, pues gracias a Dios. Muy bien, ¿usted viene de qué pueblo? De Salinas, pero orgullosamente a Royana. De Salinas, pero orgullosamente a Royana, muy bien. Claribel, ¿estamos listos? Sí. ¿Ready, preparada? Preparada. Claribel Ramos, a ti, hijo. Nada tiene explicación cuando te vi por vez primera. Cuando la ciencia decía que no, ahí llegaste tú. Cuando la vida decía que no, ahí llegaste tú. Y tu amor todo lo cambió. Y tu amor todo lo llenó. Y tu amor todo transformó. Eres mi más grande inspiración. Porque no hay nada más hermoso en este mundo, hijo mío, que tú. Porque yo formo parte de tu vida y tú formas parte de la mía. Porque no hay nada más valioso que tenerte en mis días. El aplauso, Claribel Ramos. Claribel, pasa a tu posición. Ahora, señoras y señores, viene la última participante de hoy. Luego de ella, usted va a entrar a telemundoper.com y va a votar por su cantante favorita, la que pasa ya en la final por mil dólares. Tengo a Danieli Villanueva. Eso es así, muchas bendiciones. Danieli, ¿cómo están las cosas? ¿Todo bien? Estoy súper bien, ya que hoy estoy experimentando hoy mi primer sencillo que voy a cantar aquí con ustedes. ¿Cómo se llama? Alma Mía Adora. Muy bien, me dijeron que usted puso un billboard y toda la cosa allá para que voten por usted. Sí, ya lo tenía de antemano de mis sencillos. Entonces, pues, lo que hice fue... ¿Aprovechó? Claro que sí. Usted es marketing. Adiós. Muy bien. Bueno, señores y señores, Danieli Villanueva, Alma Mía Adora. Alma Mía Adora a Jehová Alma Mía Adora a Jehová Aunque no entienda, adora a tu creador Hoy me encuentro como David Un poco angustiado y desesperado Oh, alma mía Adora, alma mía Adora Oh, alma mía Adora a Jehová Alma Mía Adora a Jehová Aunque no entienda, adora a Jehová Aunque no entienda, adora a tu creador Danieli Villanueva Danieli Villanueva, muy bien. Danieli, quédate por ahí. Yo voy a invitar a todos que vengan por acá. Danieli, quédate por acá. Ahora, yo necesito que ustedes entren, escúcheme bien, a telemundopr.com y van a votar por su artista favorito hoy, que son chicas. Una de ellas pasa a la final por mil dólares. Miren, miren, levante la mano Ángeles Ángeles, levante la mano para que la vean en su casa Levante la mano Heidi Roque Claribel Ramos Danieli Villanueva Ok, ahora sí, se abrieron las votaciones Entre a telemundopr.com Y voten por su cantante favorita ¿Quién pasa ya a la final por mil dólares? Está en sus manos en su casa Entra ahora mismo, miren, si no, el QR Code está Ese cuadrito que está debajo ahí Usted pega su teléfono en modo foto Lo pega ahí al televisor Y lo va a llevar online Es bien facilito, miren, miren, ahí está Miren cómo es Simplemente tiene las cuatro participantes Usted vota por el que usted quiera Y ya, fácil, fácil, fácil Chicas, pasen a su posición Gracias por haber participado Llamen a todo el mundo Llamen a los primos Llamen a mamá Llamen a papá Llamen a todo el mundo Llámelo Que una de ellas pasa por los mil dólares Vamos a ver quién pasa por los mil dólares Y tengo algo nuevo Tengo algo nuevo Ajá Clases con Tatín de payaso Clases con Tatín de payaso Tatín, tenemos clases de payaso Aquí estamos Porque dijo el señor gobernador Sí Que las clases tienen que empezar Ah, pues vamos a dar clases Usted va a dar clases de payaso hoy Sí, porque sí Porque crees que no podemos darle emocionalmente A los niños que se queden sin coger clases Eso es muy importante Ok, pero necesito Y yo voy a estar dando clases de payaso Para dar clases necesitamos alumnos Alumnos ¿A quién tendremos? Ah, mis niñitos que acaban de llegar ¿Quién? Entren los niños Pepe y Finito Eh, a rayos Esos son los alumnos Ajá Estos son mis alumnos Mis alumnos Eh, eh, eh Veo esto Para el precipicio Así, mira, Tatín Veo esto Pero mira Por el risco Mira Se llama el pequeño Pepe Y Líter Finito Ahí le dieron las narices Muy bien Mira, el mago El mago también te está viendo, Tatín Está como que mirando A ver tus trucos, Tatín Está bloqueando A ver, está bloqueando Está bloqueando, Tatín Mira Como esto es una clase presencial Dale Presencial Tenemos distintos equipos aquí Aquí tenemos el equipo de Pepe Y acá tenemos el equipo de Finito Ajá ¿Por qué? Porque ellos no se pueden tocar Exacto Ni pueden utilizar lo mismo que está usando uno Lo usa el otro Eso es muy importante Perfecto, muy bien ¿Por qué? Porque si Ya empezaron con las travesuras estos niños Dios mío Bueno Antes que nada Es que yo tuve que dar la clase hoy Ajá Pensaba empezar antes Pero la tuve que dar hoy Vamos a la clase Porque le dije al médico Que yo me sentía mal ¿Te sentía mal? Que me sentía mal Yo me sentía feo Gordo Horrible ¿Y tú sabes qué me dijo el médico? ¿Qué te dijo? Me dijo Usted tiene toda la razón Bueno Vamos a comenzar Hoy tenemos la clase de payasos Hay distintos tipos de payasos Está el payaso Aguste El payaso White Face El payaso Vagabundo Y el payaso Arlequín Para que tú veas Esto es serio Esto es serio ¿Cuál es el Arlequín? El Arlequín es el cara blanca Así bien elegante Bien fácil Bien fácil ¿Y usted Tati? ¿Cuál es usted? Yo soy el tipo Aguste ¿Qué es Aguste? Aguste es una palabra europea Realmente quiere Se dice Aguse Ajá Y quiere decir Tonto O don ¿Y el otro? ¿Cuál es el otro? Está el vagabundo El vagabundo Que es la cara que tiene finito hoy Ajá ¿Y el otro cuál es? Y entonces está el otro Que es el White Face Alegre Que sería Pepe Pepe Ajá Pero están traviesos los dos hoy Están traviesos ¿Y el White Face Ase tiene que bailar o no? Porque si no tenemos problemas aquí Ya no lo ponemos a bailar Pero el vagabundo se divide en dos categorías Dale Aguánteme aquí Ay perdón En dos categorías El vagabundo alegre Y el vagabundo triste Ajá Él va a ser el vagabundo triste En el día de hoy Finito Finito Sí porque es muy importante Para que sepan Esto es una clase que vamos a estar dando Todos los domingos Para que la gente aprenda y sepa Y cada uno viste de una manera distinta Dale Por ejemplo Esto es un Aguste 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 El vagabundo viste Todo triste Todo Engarrado Todo roto Ese es un tipo de payaso Ese es un tipo de payaso Que tiene hambre siempre Dale Me tienen loco con los papeles Eso Dale Tatín Bueno vamos con el primero Finito Acérquese acá Venga por acá Para que se me vaya pintando Mira aquí está el agua Finito Este es la de Pepe La suya es la del lado de acá Véngase por el lado de acá Pepito Digo finito Las clases tenemos una hora Pero aquí tenemos dos minutos Dale Tiene más que 35 segundos para pintarse ahí Dale Ahí vamos De vagabundo Vamos a ver Diez segundos Esto está peor de lo que yo creía Espérate que ahí te va a ver la cara muy grande Anota Vamos a poner A Pepe también Viene Pepe Viene Pepe Por aquí Por aquí Dale Pepe ¿Por qué Pepe camina así? ¿Cómo? ¿Es el estilo de payaso? Ese es el estilo de payaso de él Vamos por encima Yo no me veo Pepe coge Esto es trampa brother Dale Dale Tiene 10 segundos Vamos Mira que tenemos un cumpleaños ahora a las 3 Dale Eso es muy importante Porque para prepararse para el Happy Birthday to you O la fiesta Uno tarda dos horas antes Dos horas antes Dos horas antes Vamos a ver Vamos Dale Ánimo Ánimo Viene con la mano Con la mano Con la mano Con la mano Quiero rojo ahora Dale Tatín Dale Voy a ti Pepe Voy a ti Pepe Voy a ti Pepe ¿Tiene Tatín salte? Digo Finito Entonces para decirte que es muy importante que sepan cómo viste cada cual y cómo calza Cómo camina ¿Cómo? Hoy rapidito muchachos ya Tiempo Vamos a ver ahora las expresiones Pepe ya Pepe ya Ahora Pepe yo quiero que tú me hagas unas expresiones de lo que se llama el clowning Ok Primero que nada Pepe está bien alegre Bien alegre Estoy viendo Ahí está Y finito Y el de finito cómo es Tatín Bien alegre Bien alegre Que camine Que camine Ahora quiero que me hagan El miedo Miedo Tiene miedo Tiene miedo 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 Alegría 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 Carcajada Carcajada Ay Dios mío Esto es lo que da este rol ¿Verdad? Tatín Tatín Espérate Estamos apretados con los payasos Vamos a una pausa Vengo ahora a este Puerto Rico gana Necesitamos otros alumnos Necesitamos otros alumnos Sigue votando en TeleMundoPR.com